Mi banda se llama Hola, la pueden buscar también en el Facebook. Hubo una banda en la cual fue a Arequipa, a la ciudad, y abrimos nosotros el concierto. Una banda llamada Sola Zaynón. Esa banda tuvimos la suerte de conversar, hablar con ellos, todo. Y la abrimos el concierto esa vez, y el gringo, se llama Kierner, y tuve la oportunidad, y la suerte también, de cantar con él, muy buena persona. Y él me dijo, seas quien seas, le has donado quien le has donado, o no. Seas abogado, seas ingeniero, seas, no sé, lo que sea, lo que sea. Si eres bueno en lo que haces, la gente te va a querer, y tú vas a adorar tu trabajo. Y hagas lo que hagas, seas por más bueno que seas, mantén siempre la humildad, porque la humildad es lo que da un honor, lo hace grande, y gracias a ustedes, yo soy bueno. Vamos en orden, primero vamos a una canción de Sola Zaynón. Y la es una canción de mi banda, Ola Feso, es Runaway Train. Y la es una canción de Sola Zaynón. 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 Y la es una canción de Sola Zaynón.